¡Sí! De la mañana hasta el atardecer Y por la noche con las estrellas Bailan fuego y bailan las botellas Comeando del pasado y del amor Y cuando vuelvo a casa Yo recuerdo a mis amigos sonreír Yo recuerdo a mis amigos sonreír Yo recuerdo a mis amigos sonreír Y ay 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 pam pam Y ay ay pam pam Y ay ay pam pam En el atardecer hasta la humbra Ven conmigo hacia el otro lado Compartiendo los pies de uno es para dos Y en la pravera, junto al río, pensando en irnos porque es tarde y porque hace frío Nos despedimos esta noche con un adiós Y cuando vuelvo a casa, yo recuerdo a mis amigos sonreír Yo recuerdo a mis amigos sonreír Y cuando vuelvo a casa, yo recuerdo a mis amigos sonreír Y cuando vuelvo a casa Yo recuerdo a mis amigos sonreír 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 Ya, 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 bong, bong 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 ¡Gracias!